¿Alguna vez pensaste cuántos sabores distintos nos regala nuestro suelo? Desde hace 8 años, Ruta Gourmet recorre el país, revalorizando esos sabores en cada región. Luego de un año que nos obligó a detenernos, volvemos a viajar y abrimos un nuevo camino para conocer algunas de las miles de historias de productores y productoras que hay en nuestro país y que nos acercan a un futuro más verde e inclusivo. Con BBVA te invitamos a explorar el país para descubrir los sabores de nuestro suelo y las personas que están detrás de ellos. Juntos vamos a visitar distintos productores y productoras de alimentos para conocer sus historias, todos los cuidados que hay detrás de cada sabor que llega a tu mesa y su impacto en las economías regionales. También voy a cocinar con esos alimentos creando los platos más exquisitos ahí mismo. Inmersos en unos paisajes increíbles. Además, son recetas facilísimas que seguro vas a poder cocinar en tu casa. Cada capítulo un destino distinto. No te pierdas ninguno y viajá conmigo por la ruta gourmet.